El año en curso, a pesar de ser enero, ya ha superado todas las observaciones históricas en materia de sismicidad. La vida se maquilla de calma a su paso por las calles de Santiago, pero queda el resabio de preocupación por tantas acudidas de la tierra. El domingo 17 de enero se desató un enjambre de movimientos telúricos que puso en tensión por más de una semana a los habitantes. Ahora, las noticias que se comparten en las zonas Wi-Fi resultan alentadoras. Ningún temblor perceptible ha sacudido a la ciudad ni a otras geografías del oriente desde hace cuatro días. El último, con magnitud 4.4 en la escala Richter, sorprendió el martes 26 a las 5 y 59 durante la amanecida. Asistir en tiempo real al registro de un sismo ya es un hecho cotidiano y público. Pero mucho antes de la anomalía del mes en curso, el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas tenía un monitoreo constante sobre la liberación de energías en todo el área del Caribe. El SENAIS cuenta con estaciones sismológicas de alta tecnología. Es la tecnología estándar que se usa a nivel mundial. Pero no solo eso, tenemos acceso a varias estaciones que se encuentran fuera de nuestro país. Estas estaciones, por ejemplo, en Jamaica, en República Dominicana, Haití, Isla Caimán, o sea, las estaciones que se encuentran más cercanas a nuestro país, de la región del Caribe, se usan permanentemente a través de Internet en tiempo real. El registro sísmico llega aquí a Santiago de Cuba, a la estación central. Y, por supuesto, el uso de estas estaciones es muy importante para reducir la incertidumbre que se tiene cuando se analiza un evento sísmico o se localiza tanto espacialmente y el cálculo de su magnitud. Tenemos elementos que hacen distintivo a la sismología en Cuba. Estamos hablando por primera vez en la región de estudios de escenarios pre-desastres, donde, a partir de estudios de factores determinantes, es posible definir aquellas acciones que pueden ser implementadas para la prevención y mitigación de desastres sísmicos. Otro elemento distintivo y que resalta los resultados de investigación del SENAI son la introducción de los modelos de gestión estratégica de los riesgos de desastre. Generalmente, bajo un modelo emergencial, se habla mucho de qué hacer antes, durante y después. Sin embargo, en la ciencia sismológica moderna es necesario hablar de gestión estratégica de los riesgos, donde se vinculen tres elementos fundamentales. La gestión reactiva, la gestión correctiva y la gestión prospectiva. ¿Por qué razón? Porque la gestión del riesgo, y muy específicamente en nuestro país, debe de garantizar un desarrollo seguro y exitoso de los procesos de inversión. Cualquier alteración en la señal de los sismógrafos lleva implícita la gran responsabilidad de mitigar el riesgo y notificar a tiempo no solo a la población de Santiago de Cuba, sino a todo el territorio cubano. El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil alerta a sus órganos locales y toma medidas urgentes para reducir el peligro en caso de un terremoto. Las autoridades de la provincia han estado al lado del pueblo noches enteras y madrugadas, cuando miles de pobladores han buscado los espacios a cielo abierto. Es esta una señal de lecciones aprendidas, avivadas por el instinto humano de autoevacuación. No hay miedo, pero eso sí, he aprendido en estos días más que en los años que tengo de vida, porque se han dado muchas orientaciones y tengo permanentemente un radio oyendo las noticias. Y ha sido algo complicado, ¿no? Pero bueno, me ha servido para prepararme y para estar más alerta en cualquier situación. En la escuela nos han ayudado, nos han preparado. Ya sabemos qué hacer en ese momento, no estar corriendo por las escaleras, mantener un poco la calma y así, de acuerdo, donde uno vive, donde trabaja, cuál es el lugar más seguro donde podamos ubicarnos y esperar que pase. Es preciso estar preparado. Es preciso estar preparado porque es peor que no coja un sismo de gran intensidad que ojalá, repito, nunca acontezca y no sepamos lo que vamos a hacer. Este año el CENAIS agencia el fortalecimiento del Servicio Sismológico Nacional. A las 14 estaciones ya existentes se añadirán 7, 5 de ellas forman parte del proyecto de colaboración internacional, ciudades preparadas y alertas ante el riesgo sísmico en el Oriente Cubano. En apenas unos 30 metros cuadrados, 20 especialistas, de ellos 9 doctores en ciencias, llevan aquí las cuentas del diarismo, pero también de la historia. Entre los siglos XVI y XX, unos 300 sismos perceptibles se reportaron en el Oriente Cubano, de los cuales 28 fueron considerados fuertes. Una batimetría satelital del lecho marino expone la falla oriente y dentro de ella el promontorio Santiago. Más de 6.500 metros de profundidad y es aquí donde ahora se origina la aglomeración de sismos en la zona de Mar Verde, a unos 50 kilómetros del suroeste de Santiago de Cuba. La placa de Norteamérica comprime la placa del Caribe. Si se deslizan estas pequeñas montañas puede ocurrir un sismo de gran intensidad. Que no pase nunca el problema, que no pase jamás, pero si pasa quiero estar ahí. La actividad sísmica en Santiago de Cuba tiene hoy una tendencia a la disminución. Aunque la población no perciba ningún sismo, lo cierto es que todavía se registran más de 30 temblores como promedio diario. Uno de los precursores o indicadores también para el pronóstico, hacer pronóstico de terremotos fuertes, son los premonitores o precursores sísmicos. Y se ha visto muchas veces que ante la ocurrencia de un evento fuerte, tiende a aumentar la sismicidad en el área, con incremento tanto en número de eventos como en magnitud. Y por tanto, es muy importante cuando pasa esto, hay que tomar una alerta porque podría suceder. ¿Qué pasa? Que estas enjambres o series de terremotos se necesitan un tiempo más largo de análisis. O sea, pocos días todavía no es suficientemente tiempo para pronosticar una tendencia a lo que podría ocurrir. Necesitamos muchos más días, hay enjambres que pueden suceder por varios meses, y luego viene un periodo de silencio, por ejemplo, y se ha dado muchas veces en el mundo que después de este periodo de silencio podría ocurrir un terremoto fuerte. Eso ha ocurrido en varios ejemplos de terremotos fuertes en el mundo. Escuelas y centros de trabajo continúan sus actividades normales, pero las clases incluyen horas de preparación para enfrentar un sismo y qué hacer después. Los parques de Santiago de Cuba vuelven a su habitual ajetreo de pacientes distraídos y tienen en el presente carpas habilitadas de alimentos, agua, velas y otros útiles. Este es un territorio mejor preparado y alertado para situaciones de desastres. Desde Santiago de Cuba, Claudia González Catalán y Cuscota Radell, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.